Y ya llegamos, ya estamos aquí Que bonito A la familia Mejía Allá en Cuenca Oye Oliver Brindarán, brindarán ¡Ay, qué rico! Esta es tu música Muchos recuerdos Y mucho amor En nuestro segundo volumen Óyelo bien Para Wilson Ramón Allá en Baños Con sentimientos Ahora le voy a mover a su parejita Vea compadre Que va a hacer hueco ¡Fuey! Y ahora sí todo el mundo Vamos a brincar Pero en chulla pata, chulla pata Todo el mundo Arriba, arriba, arriba ¡Eso! Comadre Lola Agando a la patita Agando a la patita ¡Así! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Qué linda fiesta! ¡Qué linda música! ¡Hasta voladores a colores Vea ¡Qué bonitos castillos! ¡Eso! ¡Yo quiero ver Dónde está la pirámide más alta En esta noche! ¡Eso! ¡Sí caerte, vea! ¡Sí caerte! ¡Otra vueltecita, otra vueltecita! ¡Ay compadre! Con esta música Hasta me casara ¡Qué rico! Hasta me divorciara ¡Ja, ja! ¡Póngale sentimiento, medardo! ¡Póngale sentimiento, medardo! ¡Pángale llorar al sentiano, vea! Y ahora sí Vamos a hacer un trencito bien bonito El trencito más largo Ese se lleva el tren Y ahora paso, ahora paso Ya llegamos Los mejores ¡Paso! Cuidado con lo que sabemos, vea Cuidarán, cuidarán Seguimos bailando Con alegría, con alegría Me mirá, me acompadre Se mirá Aunque sea hoy sufrir ¡Ay qué rico! Sin fumarse, sin fumarse Todo el mundo con los pañuelitos arriba Mujeres Moviendo lo que Dios les ha dado Aunque sea hace poquito Pero me conformo ¿Dónde estamos los más alegres de la noche? Bailando todo el día Estilo de calidad Su majestad Estelar Presente Siempre En las mejores fiestas Y arrasamos con todo Para Miguel Telinda De La Tacuba Amato Río Bamba Cañar Azobes Y ya llegamos a cuenta Para toda la provincia entera Así Eso ¡Qué bonito! Solo un recuerdo para ti Oye Matador Esta es tu canción Compadrito Miguel Vamos a bailar en esta noche Palmas arriba, palmas arriba Eso Que linda música Ay compadre ¿Cuándo me casaré para descansar? ¡Ja, ja! Y los que no estamos cansados Seguimos bailando con cariño Con cariño Le matando un poco del piso Vea Eso Así Y ya se va mi sabor Sobrecido Me Seguimos bailando con cariño